El baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando ve que estoy contento Él mueve la cinturita Las muchachas lo gritan Las muchachas lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Papi no te sientas, ya no estés celoso Este ritmo le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando esa niña como una mujer Papi no te sientas, ya no estés celoso Este ritmo le gusta a todos los muchachos El baile del perrito, el baile del perrito Papi no te sientas, ya no estés celoso Este ritmo le gusta a todos los muchachos Baila así, el baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide la banda Que todo se está alborotando Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti mi negra linda Es porque está emocionadita El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide la banda Que todo se está alborotando El baile del perro 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 El baile del perro